Si alguna vez me siento derrotado, renuncio a ver el sueño, cada valiana Rezando el pedo que él me ha enseñado Yolanda, salada, miro la cara en la ventana y digo, 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 digo a su corazón Yolanda, se le le da, Yolanda, eternamente Yolanda, lloranda como tú, no hay dos corazón, vengue Yolanda, cuando llego en la mañana Yolanda, cuando escucho el ruiseñor cantante Yolanda, y por la ventana y por las luces del sol Yolanda, descansan en mi cama, descansan en mi pecho Yolanda, esos dulces recuerdos que dejaste sin ti Mira, te llamo, te llamo y... Déjame improvisar, no me detengas, que mi corazón está enamorado Está inspirada por Yolanda, que se ha marchado y no ha regresado a vos Y yo la llamo, te busco y no me respondes Yolanda, ¿dónde estás? Dime por qué te me escondes Ven, por favor, vengue mi corazón a ti Entero corresponde, Yolanda linda Yolanda de mis amores Sere, la, 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 la Le, 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 le Allí, allí, bajo aquel frangoyal Donde yo te conocí, te volví a amar y te querré de nuevo Porque tú, tú eres todo lo que tengo Yolanda, porque tengo los aretes Que le faltan a la luna, yo los tengo guardados A la brilla del mar en un cobre Para que no lo encuentren los enamorados Me voy, Yolanda, me voy Yolanda, Yolanda Eternamente, Yolanda Yolanda, Yolanda Eternamente, Yolanda Eternamente